Al parecer a Cristiano Ronaldo ya le gustó el rol de padre. Su novia, la modelo española Georgina Rodríguez, está embarazada. La noticia fue confirmada por el futbolista durante una entrevista hecha por la otra crónica del periódico El Mundo de España, quienes conversaron con Cristiano durante la inauguración de un restaurante en Ibiza. Una aparente inocente pregunta bastó para que Cristiano respondiera que sí estaba contento con el hijo que venía en camino. Ronaldo está de vacaciones con toda su familia y se le ve muy contento con su pareja. Y los rumores iniciaron el pasado mes de mayo al notar el estómago de la modelo. Además, en una fotografía publicada por el mismo Cristiano con toda su familia, se ve a su novia cargando a uno de sus gemelos recién nacidos y su vientre abultado. Esto hizo crecer más las especulaciones. Así, el futbolista del Real Madrid será padre por primera vez de un hijo concebido naturalmente, pues su primogénito Cristiano Jr. de 6 años y los gemelos recién nacidos Eva y Mateo fueron concebidos a través de un vientre de alquiler y se desconocen a sus madres. El amor tocó a las puertas de dos famosos salvadoreños y las redes sociales fueron la ventana perfecta para darnos cuenta. Hablamos del cantante Víctor Emanuel y la presentadora Diana Calderón. Víctor Emanuel se casó bajo un clima romántico en una sala de recepciones de los planes de renderos. El cantante se casó con la asesora de imagen Kenia Calderón, a quienes más allá de los valores familiares los une la fe en el creador. El día de la boda, Víctor publicó varias fotografías del bonito lugar donde se casaron, dando gracias a Dios por darle vida a la mujer de sus sueños y ponerla en su camino. Mientras que ella publicó en sus redes sociales que hace un año no se imaginaba vestirse de blanco y contraer matrimonio. Por otra parte, la presentadora deportiva y comunicadora Diana Calderón escogió la playa para casarse con su novio. Calderón de 25 años contrajo matrimonio con el futbolista del Pasaquina Isidro Gutiérrez en la playa Los Cóbanos en Sonsonate, lugar de origen de ella. Calderón y Gutiérrez posaron junto al mar para recordar esta fecha y ella lució un bello vestido blanco que dejaba ver su espectacular figura junto a su ahora esposo. Rocío Flores, Meganoticias 19.